La verdad que estamos muy contentas, se dilató demasiado, se perdió demasiado tiempo para poder dar esta resolución. Es un antecedente muy importante en la provincia, es el primer antecedente que le dice a todas las víctimas, a todas las infancias que fueron víctimas de abusos esclesiásticos, que nunca más van a ser silenciadas. Entonces, es muy importante. Esto es muy importante y lo vivimos como un triunfo del movimiento. ¿Esto significa que la causa continúa hasta el juicio? Así es, continúa hasta el juicio. Ya no quedan vías recursivas para la defensa del abusador. Si aún así insiste en plantear algún tipo de recurso, este debe ser rechazado en imine por parte de la Corte. Así es que, bueno, esta es una muy buena noticia, la verdad. ¿Existía la posibilidad, digo, esta mañana ustedes tenían la posibilidad que el tribunal pueda tener otro fallo, no? Sí, totalmente. Por las dilaciones, por el estado en que se encuentran las otras causas y por todas aquellas negociaciones que existen y que sabemos que son práctica común en la justicia, cuando hay tres casos en contra de la Iglesia, que también a nivel político y económico hay otros intereses que intercruzan al estado con la Iglesia. Por supuesto que teníamos muchas dudas, por supuesto que era una posibilidad de que la causa prescribiera y por eso nos movilizamos. O sea, es impresionante que nos tengamos que movilizar para poder asegurar que las víctimas lleguen a tener un acceso a la justicia.